Tengo a uno de los gallineros abiertos, tengo al gallito de cresta simple y a la que creía que era una gallinita, esta de colores, de cresta cojín o cresta rosa y resultó ser gallito. Hoy ya lo vi montarse a la gallina, a la barrada, la vi montarse. Tenía la duda, algunos ya, varios me habían dicho que era gallito y los colores son muy brillantes y eso me llamaba la atención y si era gallito. Así es que antes de que se pelee con su hermano, el de acá, el de cresta simple, que me voy a quedar con el de cresta simple, me gusta mucho más el colorido del otro, pero estoy trabajando crestas, entonces tengo que deshacerme de la cresta rosa o la cresta cojín. Así que voy a usar este de reproductor. Si es que regalo el otro gallito, voy a regalar este otro gallito muy bonito. Si alguien lo quiere, tiene cuatro meses, ayer cumplió, hoy cumplió cuatro meses y lo puede venir a buscar acá a Maitencillo, cerca de Catapilco, Quinta Región Norte en Chile, que me manda un mensaje a mi Instagram, arroba de comaitencillo, y lo viene a buscar. Todavía no tiene nombre, así que lo puede bautizar. Todavía a este no le he puesto nombre, voy a esperar a que crezcan un poco más para ver cuál finalmente me voy a quedar. Eso, video cortito, para buscarle hogar entonces a este nuevo gallito. Aquí están los otros pollos, creciendo todavía firme. Están muy grandes. A ver, otro día cuando lo suelte se los muestro. Acá está la duende, la duende que creo que está cambiando por más. La duende. Otra gallinita de cresta cojín o cresta rosa. Chau!